Una fermentación de coles, que es muy curioso, intentamos traer la gastronomía de Sevilla, pero bueno, el quinchis al fin y al cabo es patrimonio de la humanidad, quiera que no, los sevillanos también estamos dentro de la humanidad, ¿sabes? Y además tiene unos, lleva el corazón de atún, lleva el corazón de atún, lo dicho, intentamos la base nuestra de nuestra cocina, el gazpacho tradicional, pero con ese toque de evolución. Luego vamos a probar el pinchito, un pinchito de langostino, nos lo trae el restaurante Manolo Mayo, situado en Los Palacios, en el Bajo Guadalquivir, tiene una proximidad a San Luca de Barrameda, por eso ha querido trabajar un poco el tema del pinchito, ¿eh? No pincho, ¿eh? El pinchito de langostino. Tiene una crema de albaricoque, se presenta con una crema de albaricoque. Tenemos, también esto nos lo trae junto a, es que no lo he dicho, el salmorejo y esta crema, esta crema de queso, nos la trae nuestro amigo de Ovejas Negras. Y trae una crema de queso, queso de cabra con morcón, en un pan de croissant tostado. El morcón, el morcón de la Sierra Norte de Sevilla. ¿Conocéis el morcón? El morcón es una especie de chorizo, pero en vez de embutirlo en el instantino delgado, por eso es más ancho si se embute en el instantino grueso. Además está hecho más manual, la calidad de la carne es mucho mejor, se trocea manualmente para que los trozos adentro estén todos parecidos. Y bueno, la pringada, la pringada, la pringada que hemos elegido un pan, un pan de cristal, que es un pan fino para sacarle mal el sabor a la pringada. La pringada lleva carne de jarrete, de ternera, carne de cerdo, y la pringada, como bien sabéis, es la carne que adereza nuestros guisos. Y al ser carne de cocido, lleva chorizo y morcilla. Intentamos todo de la Sierra Norte, la chacina de la Sierra Norte de Sevilla, que hemos traído aquí. Y bueno, el salmorejo está hecho con el tomate de los palacios. Hemos intentado también hacer un recorrido un poco por la provincia de Sevilla y las espinacas. Aquí tenemos las espinacas, con un poquito de clara de huevo cuajado, el biberón, vinagre. Hay gente que le gusta a la espinaca echar vinagre. Esta espinaca, siempre con garbanzo, lo mismo que la pringada, a la pringada siempre se le echa un poquito de garbanzo. Es una de las tapas que hoy en día se sigue haciendo, se utilizando lo que es el mortero, el mortero y el majao. Es una de las pocas tapas que hoy en día se suele utilizar. Ya hoy en día hay en muchas partes de España que el mortero se utiliza para tocar los campanilleros en Navidad, ¿sabes? No para cocinar. Pero esta tapa en sí lleva lo que es la espinaca, la espinaca hervida, y luego pues lleva un refrito, que a ese refrito lleva un majao previo. Y nada, estas son nuestras seis tapas de estos tres grandes restaurantes. Me gustaría decir el nombre de... Por Roble viene... Bueno, por... Perdón. Por Manolo Mayo viene Eduardo Sierra, por Roble viene Mars Delia, y por Ovejas Negras pues viene nuestro querido amigo que está aquí presente, nuestro querido amigo Carlos... Escaín. 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 Escuín. 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 Es un apellido muy escueto. Escuín. Escuín. Carlos Escuín. 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 Escuín.